Vino a verme en tu olvido por mi soledad Cuando el tiempo cerraba las puertas Asustado de la oscuridad ¿A dónde llora el rocío? Hoy vino tu olvido por mi soledad En las gotas del río, en el cielo y el mar En las hojas de otoño resecas Las tristezas no se fueron más ¿Dónde hubo fuego? Hace frío Y aquel sueño mío que no vuelve más Cuando la luna se nos va Tanto silencio duele más Pero el tiempo nos limpia el camino Y nunca el destino detiene su andar Hoy vino a verme tu olvido Y aunque no he podido Te voy a olvidar Por el tiempo que fuimos En el mismo lugar Esas huellas serán las estrellas Y el comienzo, el mismo final De aquellas noches contigo Sentir lo que digo Prefiero callar Que ya nada es lo mismo No es mentira, es verdad Que el silencio lastima la ausencia Y llora en presencia De lo que no es más Ya no perfuman las rosas El tiempo y las cosas que no volverán Cuando la luna se nos va Tanto silencio duele más Pero el tiempo nos limpia el camino Y nunca el destino detiene su andar Hoy vino a verme tu olvido Y aunque no he podido Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar